Si la pueden, si la van a solicitar la inconstitucionalidad por parte de la consejería jurídica de usted. No, nosotros no. Nosotros le tenemos confianza al fiscal general de la República. ¿Más que a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Alejandro Encinas? Es que ellos están de acuerdo. No, hay un comunicado precisamente donde la rechazan. Pero al final se convencieron. No, no. De hecho, el comunicado dice la ley orgánica de la Fiscalía General de la República representa una regresión en diversas vías. Niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público, debilita la obligación de la Fiscalía General de la República frente a los mecanismos de derechos humanos, incluido el Sistema Nacional de Búsqueda, elude su responsabilidad en relación con las víctimas migrantes, restringe la facultad de atracción y limita la integración de las comisiones especiales. Además, insistimos, tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a la fiscalía vertical no transparente y cerrada a la ciudadanía. Esa es la Comisión Nacional y las comisiones. Pero nosotros tenemos como criterio el aceptar las propuestas de la Fiscalía, que es un organismo autónomo y que respetamos. 99% de los casos de las investigaciones no avanzan. Pero tiene que ver con la Secretaría de Gobernación y vamos nosotros a seguir apoyando. Pero entonces dele dientes a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Alejandro Encinas. No, ya ni me gusta la expresión, es darle dientes. O sea, ni eso. Herramientas, presidente, para que puedan hacer las investigaciones. Tengamos confianza, ya no es lo mismo. Pero si es así en las fiscalías, presidente. No, no. Sigue habiendo muchísima corrupción. No, 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 pero pruebas. Porque si no nos quedamos también con el discurso que aplicaba para otros gobiernos. Pero Alejandro O'Hertz es un hombre íntegro. Alejandro Encinas y Carla Quintana también. Igual también, igual, si por eso están aquí. También está la instancia, como tú mismo lo señalas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada más que nosotros no lo vamos a hacer porque le tenemos confianza a la fiscalía y porque la consideramos un organismo autónomo. Existe la posibilidad de la Comisión de Derechos Humanos. Nada más que nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a ser respetuosos de la autonomía, de la fiscalía y le tenemos confianza al fiscal. Yo no lo voy a hacer porque el fiscal Germán Nero está trabajando muy bien. Tan es así que ya hasta lo están atacando. Atacando.